Estás en NVR, estás en Tiempo Compartido. Alfredo Martínez y su equipo hacen de la mañana de NVR tu mejor compañía. Seguí en NVR, la radio FM 90.5, donde el mensaje se potencia. Nuestro invitado de hoy escribió de sí mismo, mi nombre es Carlos Rodolfo Ayala, tengo 59 años, 3 hijos, Blanquita, Mariano y Juan Manuel. Estoy casado con Estela Maris hace casi 25 años. Soy martillero público nacional, recibido en la Universidad de La Matanza y siempre he ejercido mi profesión en Navarro. Este año cumplimos 10 años consecutivos de actividad. Mis hobbies son los caballos y también me apasiona la vida en el campo. Carlitos Ayala, además hace un programa de Radio Los Aos. en esta estación. Carlitos, te saludo, buenos días. Buen día, Alfredo, buen día. Claudia, te faltó decir, soy amigo tuyo también. Bueno, es mi amigo, somos amigos, claro que sí. Alfredo, antes que sigamos, le podés decir ahí al Pulpo Negro que levante un poquito el retorno porque te escucho muy bajo. Cómo no, con mucho gusto, un poquito de retorno para Carlos Ayala, un poquito más de retorno, ahí vamos. ¿Cómo estás, Carlitos? Bien, Alfredo, bien, 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 bien. Siempre con optimismo, por lo menos, a pesar de los pesares y a pesar de todo esto que estamos viviendo que te hace bajar un poco los brazos, pero bien. ¿Poniéndole onda? Siempre, siempre. Siempre metiendo esperanza y tratando de proyectar cosas hacia adelante. Porque vos viste que, por lo menos lo tengo incorporado en mí, y he hablado, hace un tiempo, hace un tiempo, más o menos medianamente largo, un hombre que tiene cerca de 80 allá, y que es el dueño de una empresa, y que, bueno, es un hombre que está muy bien económicamente, y le dije yo, José, ¿por qué no...? José le digo, ¿por qué no se queda quieto? Dice, Carlos, si yo me quedo quieto, va a pasar, como pasó con muchos, con tres años míos, que o están muertos, o están viciados, entonces yo tengo siempre proyectos nuevos. Siempre es un hombre que fabrica cosas, tiene una fábrica de... No, no, no quiero ahondar en el hombre, pero sí en lo que me dijo. Y entonces... Tomás ese ejemplo. Siempre tiene proyectos nuevos, matrices nuevas, cosas nuevas, se va renovando en la mente. Y eso es lo importante, me parece. Lo importante es entonces que nuestra cabeza funcione en el ayornamiento permanente, acomodarnos a las nuevas situaciones y saber que siempre hay una salida. Y trato de practicarlo todo el tiempo. Siempre estoy con proyectos nuevos, siempre estoy... Y siempre estoy tratando de ver de qué forma puedo colaborar con los demás. Eso es algo también que lo tengo incorporado, pero no lo hago ni por exhibicionismo, ni porque alguno por ahí piensa que yo no quiero hacer ver. Y no, 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 para nada. No me interesa. Es una cuestión incorporada en mí. O sea, yo he sufrido mucho en la vida. Por suerte tengo una madurez, digamos, cómoda hoy día. Hoy tengo una madurez cómoda. Gracias a mi esfuerzo, ¿no? Ninguna duda que gracias a mi esfuerzo es que Dios también me ayudó. Una madurez cómoda, ¿qué sería? Una madurez cómoda sería tener tu casa, tu estabilidad, tener... Lo que yo pedí cuando era chico, ¿qué pedí yo cuando era chico? Chico de 10, 12 años. Bueno, una casa, un auto y cómo mantenerlo. Eso es lo que pedí. Y eso me dio Dios. Eso me dio Dios. No pedí mil hectáreas de campo, no pedí ser dueño de 10 empresas, no, no. Es decir que vos te das por pago en la vida más allá de las coyunturas. Perdón, no te escuché bien. Vos te das por pago en la vida aún a pesar de las coyunturas. Pero claro que sí. Pero claro que sí. Muy... Mirá, Alfredo, yo me puedo mirar en muchos espejos y siento que soy un privilegiado. Siento que soy un privilegiado. No tengo una fortuna, pero puedo vivir tranquilamente sin ningún sobresalto y de mi profesión. Y ya con eso es más que suficiente. Tengo salud, tienen salud todos mis hijos. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa puedo pedirle a la vida? Realmente, ¿qué otra cosa puedo pedirle a la vida? Carlos, vos te has hecho algo visible a la comunidad a propósito de este perfil que tenés, que vos mismo definís, solidario de acercamiento a las instituciones, por tu profesión, naturalmente. Pero contanos de tu vida antes de Navarro. Oh, mi vida antes de Navarro fue una vida azarosa. Fui azarosa. Azarosa. Cambio. Sí, sí, sí. Si yo no fui un tipo, nunca fui, imagínate que soy ahora un tipo emprendedor, imagínate, o pensá, mejor dicho, cómo serían los 20 o 30. Perdón, 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 se cortó un poquito. Digo, que cómo sería yo, a lo que vos pienses, cómo sería yo a los 20, a los 30. De impetuoso. A los 40 incluso. Un tipo de buscar la solución a un país difícil, porque este es un país muy difícil. Este es un país que vos te da reglas, y conseguís todas estas reglas. Y vos decís, bueno, de acá a 10 años voy a hacer tal cosa. A los 8 años se cambian todas las reglas. Sí. Entonces vos decís, y pará, y ahora, ¿cómo sigue? Entonces vos tenés que adaptarte, y en eso es muy pragmático, adaptarte al país, porque en realidad eso va a adaptar a vos, jamás te va a dar una clara. A las nuevas reglas que impone el país, digamos. Exacto. Que cambian, que cambian. Y bueno, tenés que buscarle la vuelta, y por lo tanto, bueno, mi historia es media conocida, Alfredo, porque yo siempre voy diciendo cosas, o voy tirando puntas. Bueno, tirarnos así, para quien no la sepa, así una pincelada. Por supuesto. Yo nací en Morón, nací en la clínica Morón, o sea que más moroneses que yo, hay pocos, porque nací en la clínica Morón, que hoy no está más, ya hace años que no está más, son los consultorios externos que tiene el hospital de Morón, que los compró en el hospital de Morón, porque en la clínica, Proyecto Quiebra, creo, y bueno, y yo nací ahí. Soy nacido de una familia muy arraigada en Morón, desde mis abuelos, mis bisabuelos hicieron base en Morón, y por un lado mi bisabuelo, y por otro lado mi abuelo, porque mi abuelo, de mi papá, Ayala, era de Chivilcoy, oriundo de Chivilcoy. Ah, mirá. Nacido en Chivilcoy, sí, y tanadero de profesión, que lo he contado muchas veces. Mi abuelo, sobre todas las cosas, era un tipo muy laburador, que por pelearse con su padre, porque era un tipo muy liberal, era anarquista, así que ya te das cuenta lo liberal que era, por pelearse con su padre, se fue caminando de Chivilcoy a Morón, caminando. Tardó creo que tres días, y bueno, y comió de lo que pudo, lo que le dieron, o alguna gallina que manoteó por ahí, siempre cuentan en las familias esa anécdota. Y después se hizo, bueno, después se fue haciendo de a poco, solo, sin nada, por ahí es parte de eso, de esos genes que me vienen a mí, y de eso seguro es de mi padre, yo en el 2001, fue una de las veces, porque fue dos o tres veces de mi vida, perdí absolutamente todo, y no bajé los brazos, no bajé los brazos. ¿Qué es perder absolutamente todo? Sí, bastante, perdí bastante. ¿Qué es perder absolutamente todo? Todo, económicamente todo, económicamente, no, no, del resto no, por suerte. ¿Y vos qué actividad tenías en ese momento? Tenía campo, y tenía una moblería, de venta de muebles agarrobo. La moblería, de venta de muebles agarrobo, no vendías ni nada. ¿Dónde estaba ubicado eso? En San Antonio de Padua, donde yo residía, después de morales fui, cuando me casé, me fui a vivir a San Antonio de Padua. Y bueno, ahí la moblería tuvo, no sé, no me acuerdo qué tiempo, pero más de un año, sin vender una silla, y el campo fue decayendo, decayendo, decayendo. Yo compraba y vendía hacienda, y desgraciadamente me agarró un montón de coletazos, más lastosas, y bueno, perdí todo, la cuestión que perdí todo, no vamos a dar con menores, pero perdí todo. Y ahí dijiste, teniendo vehículos cero kilómetros, teniendo vacas, teniendo un campo de casi cien hectáreas, teniendo, bueno, me quedé andando, caminando y en colectivo, y ni siquiera tenía veces para el colectivo. Así que de ahí, me empecé a hacer de vuelta, hay la camioneta, que lo único que me había quedado, me la robaron. Así que quedé exactamente ese empante y la vía. Y de ahí me empecé a hacer de vuelta, empecé de vuelta, después pude con mucho esfuerzo recuperar la camioneta, y después de ahí me puse una compra-venta, que era lo único viable que se podía en ese momento, porque es lo único que servía. los bienes muebles varían muchísima plata, y la gente no tenía el dinero suficiente. Una crisis varía parecida, según dicen, a la que se viene, o esta va a ser peor, no lo sé, espero que no. y entonces la gente compraba mucho usado, y eso me ayudó económicamente a crecer, de a poco, de a poco, de a poco, después pensé que tenía que buscarle una solución, entonces me fui a estudiar, y pasé tres años y medio estudiando en la Universidad de La Matanza, siendo presencial, me costó sudor, sangre, sudor y lágrimas mi carrera, porque no me fue fácil, no era como el siglo XXI, o alguna de esas, que por ahí los chicos, como estudió mi hijo Juan Manuel, por ejemplo, que estaba en la casa, acá en la computadora, los exámenes hay que darlos igual, ¿no? Pero no es lo mismo. Sí, pero era otra historia, era otra historia. Es otra historia totalmente diferente. Bueno, cuestión de que me recibí, después que me recibí, que ya estaba, y en el medio compramos en las Marianas, que ya estaba formado, o mejor dicho, tranquilo económicamente, decidimos, con mi mujer, venirnos a, venirnos a Navarro, no específicamente. La idea era irse, para salir, irse de Buenos Aires. Ir a algún lado. Ir a Buenos Aires y la locura. Que todavía no era la locura que es ahora, pero que era locura igual. Ir a algún lado. Irse a algún lado. Y bueno, como compramos en las Marianas, después, este, se me ocurrió, este, mirá, estaba en una charla con un amigo, con, con Braulio Estesiano, este, hablando así, le preguntaba, le digo, ¿qué te parece si hago un remate ahí, en las Marianas? Me parece muy bueno, qué sé yo, y ahí ya me empecé a, empecé a armar todo, y, bueno, empecé con, con lo que tenía, eh, y el primer remate fue un éxito, total, fue un éxito grandísimo, muchísima gente, un precio. Hablamos de hace 10 años. Eso fue hace 10, más de 10 años, más de 10 años, en abril se cumplieron los 10 años. Y bueno, y ahí empecé, y ahí seguí, y bueno, hice remate en, donde me pedían, porque, se estaba iniciando la cosa, así que, este, remate en cada lugar, es que, este, era bastante difícil hasta para ir al baño. Pero bueno, cuestión que, eh, acá estoy. Después de eso, lo pusimos aquí, en el galpón, se me ocurrió lo del galpón. Este, lo pusiste como una, como una, como una, como una, y que, que nos me dio mucha tranquilidad. Y también puse el tema de la feria, que no fue, el proyecto, no resultó como yo quería, aunque está ahí, latente, siempre la tengo ahí, porque por ahí la empiezo. Pero vos, estoy esperando hace 6, hace 6 años, sí, más o menos. Hace 6 años, estoy esperando que cambie, la economía del país, para alargar, y no cambia. Estamos cada vez peor. Y ahora, no va a cambiar. Y ahora menos, y ahora menos. Eh, y cuando viniste a Navarro, ¿viniste como una sucursal de las Marianas, o, o ya decididamente te, te viniste para este lado? No, no, ya, eh, yo ya estaba, prácticamente viviendo en Navarro. Ajá. Eh, alquilé, había alquilado un departamentito ahí, a Teresita Iterazú, este, que ella tiene unos departamentos ahí, en la calle 14, eh, porque el problema era ir y venir, o por ejemplo, un día así, que te llovía, me ha pasado, me ha pasado, que yo estaba, me acosté con la, con el cielo estrellado, al otro día tenía que ir a hacer un remate a la acera, y empezó a llover a lo loco, y tuve que salir, no sé cómo salir. También hiciste remates en Las Heras y en Lobos. Hice remate en toda la región, yo hice remate en Las Heras, hice remate en Lobos, hice remate en Mercedes, hice remate en Moquehuá, en, en, en Noberto de la Riestra, en Paternales, eh, en Roque Pérez, bueno, en toda la región, prácticamente. Y en Merlo también, en Merlo también, y en Morón, en Morón, también me convocaron para hacer un remate en Morón. bien, y, ¿cómo llegaste a la radio? Te lo voy a preguntar, aunque yo lo sé, pero para que la gente... Bueno, bueno, a la radio, bueno, eso es, lo dije muchas veces también, eh, yo lo, lo sabroso, generalmente echaba, ahí en el galpón mío, y escuchaba la radio, la radio es tuya, que es la, para mí, y la más importante, sin desmedro de ninguno de los otros muchachos. Pero bueno, sabemos que por trayectoria, y por, eh, imagen de programa, y qué sé yo, sin querer sobrarte el lomo, porque no me interesa, pero sí, este, dándole al César lo que le César, y a Dios lo que le digo, la radio tuya es la más, este, la más escuchada. Nuestra tenés que decir. ¿Cómo? La radio nuestra tenés que decir. Bueno, nuestra, está bien, nuestra, sí, está bien, los sábados un poquito mía. Bueno. Los sábados. El resto de la semana es toda tuya. Entonces, este, yo escuchaba todo el tiempo, el sábado, música, regatón, esto, aquello, lo otro, qué sé yo, no, no, yo no la conozco, no la puedo definir. Yo siempre digo rock, para mí todo es rock, no, no, nada que ver. pero como no me gusta, la música que no te gusta, no le presto atención. Y, digo, no puede ser que el Navarro, muchas veces Armando el Remate y así, y digo, ¿cómo? Buscáme, le decía a uno de los muchachos que trabajaba conmigo, buscáme el programa, le digo, que pueda escuchar, entonces buscaba en otra radio, y por ahí aparecía, perdón, alguna radio, este, pero bueno, no era, no era ese, un ratito, y después ya empezaba con la cumbia, entonces digo, no puede ser que no tengamos los sábados, que es un día distendido, un día en que la gente está en la casa haciendo cosas, y que si no, no tengamos un programa, un pueblo gaucho como el Navarro, no tenga un programa, este, justamente dedicado a las cuestiones, este, criollas, digamos. Y entonces, se me ocurrió, y se empecé a elaborar ese proyecto, y te lo comenté a vos, un día que viniste a la asesina, te dije, mira Alfredo, yo tengo esta intención, y vos, enseguida, este, me dijiste, pero sí, no hay ningún problema, porque el aliento grande me lo viste vos, porque si no, si vos me hubieras dicho, no, mirá, que esto, que aquello, lo otro, si me hubiese puesto impedimento, por ahí no lo hubiera hecho, porque no hubiese buscado otra radio, no sé, qué sé yo, por ahí no lo hubiera hecho. Bueno, cuestión de que vos me fogoneaste un poquito, entonces, con poquito yo me prendo, enseguida, soy como Leña de Cardo, dijo el paisano, si me arriman fuego ardo, y si me tocan chuseo. Entonces, más o menos, este, entonces me prendí, y en el medio, empecé a pergeñar, cómo teníamos que hacer, cómo teníamos que hacer el programa. Entonces, justo aparece Pichi, en el medio, aparece Pichi, y le digo, Pichi, ¿qué te parece? Mira, tengo esta idea, él le andaba entregando una revistita, que quería hacer, que la tiene ahí, en Veremos Todavía, y le digo, ¿qué te parece, Pichi, esta idea? y me dijo, soy bárbaro, metéle, contá conmigo, bueno, le digo, yo quería saber, porque, sí, 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 contá conmigo, también se prendió enseguida, y después hablé con otro muchacho, que no voy a dar el nombre, porque quería darle un perfil también periodístico al programa, periodístico de campo, bueno, él, en ese momento, justo había lecciones, y estaba con la campaña, y qué sé yo, y le dice, mira, no puedo, por esto, por aquello, bueno, perfecto. Entonces, hablamos con Pichi, y la parte periodística, empecé a hacerla yo, porque alguien la tenía que hacer, digamos, la parte de informes, ganaderos, este, por ahí algunas reflexiones, y algunas cosas de actualidad, y bueno, y así se hizo el programa, y así fue creciendo, eh, también, por mérito de Pichi, porque Pichi, como ya te dije la otra vez, eh, inventó el tema de la recorrida, y eso cayó muy bien, porque la gente se ve reflejada, se ve muy reflejada, y, y, bueno, eh, tenemos una audiencia, creo que bastante importante, porque me entero todos los días, yo la escucho, yo la escucho, pero, este, de gente, y no, no, yo ni sabía, digo, que esa persona me escuchaba. Y así es esta, así es como mañana tenemos un desfile virtual, entre otras cosas. Así es como mañana tenemos un desfile virtual, que es invento de Pichi también, eh. Ajá. Bien. Este fue un invento de Pichi, también que te aprendiste vos, este que me pareció perfecto, y que Claudia lo coordinó, toda la parte sonido y demás, que también es muy importante, este, en la cual yo tengo una pequeña intervención, porque Pichi me dijo, vos querés animar, entonces yo digo, sí, voy a animar, este, una parte, así que yo animé, simbólicamente, y también, este, eh, virtualmente una parte, y bueno, esperemos que salga lindo, y que a la gente le guste. Seguramente sí. Eh, Carlitos, eh, contame de tu familia. Mi familia. Bueno, mi familia, yo tengo un hermano, eh, vamos a empezar con mi familia inicial. Sí. Mi padre y mi madre están fallecidos, fallecieron en el 2010, con 40 días de inferencia. Mirá. Mi padre no pudo soportar la ausencia de mi madre, eh, fue un golpe muy grande para mí, aunque me venía preparando hace mucho tiempo, pero igual, sobre todo lo de mi madre, fue un golpe muy grande, porque mi madre estaba de salud mejor de mi padre. Y bueno, este, repentinamente tuve un aneurisma, y falleció, en un momento bueno. Entonces, los dos murieron en el 2010. Justamente cuando vos comenzabas esta actividad. Justamente cuando vos comenzabas esta actividad. Eh, al poco tiempo, porque murieron, pero por suerte vinieron, dos, tres, o cuatro remates vinieron ellos. Y me vieron, vos sabes que, era la, bueno, mirá, vamos de vuelta, como siempre yo tengo que retrotraerme. Y vos me hacés retrotraer. Mi madre siempre quería que yo fuese universitario. Y yo, por cosas de la vida, y por, por ahí un poco de tosudez mía, porque yo quería ser profesor de historia, y mi madre quería que yo fuera abogado, este, al final no fui nada, hasta ese momento. Y entonces era una materia pendiente, que mi madre quería que yo fuese a la universidad. Y, por suerte me pudo ver, antes de morir, este, recibido y ejerciendo mi profesión. Y era un afán tremenda mía. Y yo tengo muchísimas cosas de mi madre encima. Muchísimas cosas. La parte solidaria es de mi madre, netamente de mi madre. La parte política mía, la parte que me gusta la política, que hago política, es de mi madre, totalmente. Y la parte frontal, también es de mi madre. Era una mujer que no tenía pelos en la lengua, absolutamente, y que tenía un empuje, una garra, era el motor de mi familia. A pesar de que mi viejo era el acedor de las cosas, pero el motor, y la economista de mi casa, era mi madre. Ninguna duda. Entonces, este, perdón, pero me fui, Alfredo. Decía que tenés un hermano menor. Tengo un hermano menor, que le llevo 10 años, y tengo un hermano de crianza, al que no veo hace rato, que fue una, ahí tenés una obra, una obra de mi madre, por ejemplo. A los nueve meses lo encontró, en una casa, tirado, prácticamente, desnutrido, con un abdomen, de los que solo lo ves, el desnutrido, un abdomen reminente, y a partir de los nueve meses, mi madre habló con el padre de él, porque la madre lo había abandonado, lo llevó a mi casa, y a partir de los nueve meses, fuimos criados los dos iguales, sin distinción, si yo era el hijo, o el otro era el hijo. Y lo llevó a hombres, y lo llevó a ser un hombre de bien. Bien. Esa fue mi madre. Bien, y hoy tu familia está integrada por tu mujer. Bueno, y mi familia, mi familia, ahora, Estela, mi esposa, desde hace casi 25 años, como dije ahí, cumplimos ahora el 8 de septiembre, si me olvido me mata, todos los años me olvido, pero este año no puedo olvidar. No te podés olvidar. Cumplimos el 8 de septiembre, 25 años, y después tengo dos hijos, voy a empezar por los mayores, que es Blaquita, Blanca, Blaquita ya tiene 36 años, y Mariano tiene 34 años, que me dieron tres nietos. Manquita tiene un nieto de 12 años, un hijo de 12 años, y Mariano tiene uno de seis, Felipe, y una nietita de meses, ocho meses, nueve meses, Manuela, este, que son hermosos, tres son hermosos, Mariano está casado, y Blaquita está sola, con su casita sola, y una casita que también le dejó mi madre, este, están viviendo bien, por suerte, creo que económicamente están bastante bien, sin sobrarles mucho, pero tampoco sin faltarles nada. Y bueno, y Juan Manuel, por supuesto, que es conocido por todos acá, y que está conmigo, el que... El que te complementa profesionalmente, además. ¿Perdón? El que te complementa profesionalmente. Me complementa más que profesionalmente, digamos que es este, el pobrecito Juan es el amortiguador mío, de este carácter explosivo que tengo yo, y él, bueno, por suerte, tiene un carácter mucho más aplomado, y bueno, y ahí nos complementamos, y nos llevamos muy bien. Tenemos algunos saludos, Petiso Gómez dice que te manda un gran abrazo, que sos una gran persona, y Claudio tiene algunos saluditos para... Acá, buen día, Carlos, ¿cómo le va? Buen día, Claudia, ¿cómo estás? A ver, acá tenemos, bueno, Betina Echever le manda un gran saludo para Carlos Ayala, después tenemos uno acá de... Y yo se lo retribuyo, una gran persona, una gran persona y una gran colaboradora. Dice, Carlitos, un amigo, un solidario, eligió a Navarro para quedarse, y eso demuestra su inteligencia. Es alguien que... Es el Paco Castellani. Sí. ¿Quién? Coco. Es alguien que demostró interés en hacer cosas lindas y positivas para las instituciones, realizando con sus colegas remates solidarios. En concreto, alguien que vino para sumar positivamente amigo y abrazo o codazo virtual. Coquito Castellani. Ahí está. Sí, Coquito, Coquito, un hombre que también es muy solidario a una persona, pero no del cacho, también un amigo. Bueno, yo, como vos, periodista, tengo muchos amigos radicales, así que... Es que... Y realmente el cacho, un gobernador de Coco, un chico grande, pensando en los demás. Es una gran persona también. Tengo dos más. Dice, un abrazo. Hola, ¿nos escucha? Sí, ahora sí, dale, dale. Porque se escucha muy bajito, Claudia. Ah, bueno, no sé si eso se puede mejorar. Ahí está Dari tocando los botoncitos. Un abrazo afectuoso para mi amigo Carlos. Lo quiero mucho. Dice Nélida Carbonetti. ¿Quién? ¿Quién, perdón? Nélida Carbonetti. Arrimate al micrófono, Claudia, porque no te escucho. Sí, Nélida Carbonetti. Ah, Nélida. Nélida. Ah, un beso, un beso grande a la tanita, un beso grande. Y hay uno más. Un saludo a nuestro vecino, Carlos Ayala, un luchador, Carlos, se lo manda, Alicia Pulenta, ¿está bien? y Carlos, su esposo. Sí, Carlito, Carlito Pulenta y Alicia Tulac. Sí, sí. Ah, ok, ok. Alicia siempre nos está escuchando en el programa y es de las primeras. Y Carlito también, una persona, una buena persona, un amigo. Carlos, ¿qué te gustaría decir que yo no te haya preguntado? ¿Qué me gustaría decir? Si me preguntaste casi todo, y te dije casi todo. Decime algo. No, no muchas cosas más, Alfredo. ¿Qué me gustaría? Me gustaría decir que nos cuidemos en esta pandemia, que eso, aunque parezca reiterativo, es bueno decirlo todo el tiempo para que la gente lo incorpore, pero con una salvedad. A mí me interesa cuidarme y me interesa que la gente se cuide, y es más, lo hago habitualmente. Pero no que tengamos tanto miedo a esto, como que esto es el fin de nuestros días y nos llega a tocar, porque ya se ha demostrado que no es así. Ahora, eso no quiere decir que tiremos la chancleta y no la cuidemos, pero también quiere decir que no se aprovechen algunos en cercenarnos libertades con la excusa de que nos están cuidando. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Sí, bueno, es una posición que está bastante generalizada esa, ¿no? Bueno, está bien, será generalizada, pero seguro es la mía. Bueno. A mí, a mí, este, me molestan algunas arbitrariedades, pero me molestan muchísimo, porque soy un, como yo me defino siempre yo mismo, un peronista republicano, porque siempre a los peronistas nos tindan de facho, y bueno, en mi caso absolutamente no lo soy, en ese sentido soy más radical que peronista, si vamos al caso. Me interesan las libertades de todos, y sobre todo me interesa que no se haga política barata con este tipo de cosas, con las enfermedades, y con, que se diga lo que se tiene que decir y que se haga lo que se tiene que hacer, y que si hubo, y que si es responsable de alguna situación, esos responsables paguen por la situación, y no que el hilo se corte por lo más delgado, o que, este, algunas personas crean que están por encima de la ley, por encima de la ley no hay nadie, somos todos sujetos a la ley. Rubén Aranda, y esa sería la cuestión. Está muy bien. Rubén Aranda te dice que sos un gran vecino, muy querido por muchos, te manda un fuerte abrazo. Bueno, otro, otro para él también, sí, es un vecino mío. Y ahora hacerme una pregunta a vos a mí, hacerme una pregunta a vos a mí. Una pregunta yo a vos, una pregunta, mirá, lo charlamos una vez, la otra vez, y por supuesto, no por supuesto, en ese punto no estábamos de acuerdo, pero, me gustaría, este, que también se lo digan, o sea, creo que lo hicimos al aire, pero, no todo, sino, en una parte, digamos, ir al punto. Vos sos un hombre de radio de toda la vida, sos un hombre de radio, o sea, lo tenés incorporado, tenés incorporado a la radio, desde que eras chiquito, porque toda la vida quisiste, hacer lo que estás haciendo. Por suerte Dios te dio la posibilidad de hacerlo. La radio, como yo te decía la otra vez, supervivió a la televisión, y supervivió a muchísimas cosas, y siempre se mantuvo, y vos me decías, recuerdo en esa conversación, que creo que fue al aire, que la radio se tenía que ayornar, que tenía que buscarle la vuelta, y yo dije que siempre tenía que ser, la radio tenía que mantener su esencia. ¿Cómo te imaginás la radio, dentro de 20 años, que no sé si la vamos a ver nosotros, pero sí, pero bueno, dentro de 20 años, ¿cómo te imaginás la radio vos? La radio está a punto de cumplir 100 años, el 27 de agosto cumplirá sus 100 años, y la radio se convertirá en un medio más, en el marco de un engranaje enorme de recursos, que tienen que conjugarse. Las redes sociales, la radio va a pasar a ser un poco imagen, va a tener móviles con imagen, la radio tiene que captar con sus contenidos, a los segmentos más jóvenes, que en este momento no escuchan radio, entonces, si nosotros no apuntamos a esa generación de 20 años, de 20 a 30 años, que no nos escucha, dentro de 20 años, no vamos a tener público, podrá seguir existiendo la radio, pero no vamos a tener público, entonces hay que ayornarse para atentar a las nuevas generaciones, no solo a que les demos un contenido que les guste, sino a ser los partícipes de esa nueva etapa. Muy bien, muy bien, ha dicho su punto de vista, y espero que así sea, espero que la radio se ayorde, pero que siempre mantenga esta magia, que es la magia de escuchar a alguien e idealizarlo a través de la palabra, es lo que realmente es la radio, por lo menos así sucedió. Bueno, ojalá que se dé también, que se dé lo mejor, en definitiva. Te mando un fuerte abrazo. Otro parado. No falta, no falta, no falta algo que es que... ¿Qué nos falta? Alguien que vos propongas para este espacio. Ah, alguien que yo proponga. Bueno, no sé si... Bueno, mirá, vos sabés que yo era muy amigo, y era mi mano derecha, en el centro del martillero, Leonardo Poisegú, que lamentablemente lo perdimos hace muy poco, y le debemos nosotros, un homenaje que por el tema este, no lo hemos podido hacer, pero que lo tenemos que entender. Leonardo fue una gran persona, una grandísima persona, un hombre bueno, buenazo, y un colaborador de fierro, y alguien que hablara conmigo, con una sintonía que solamente entendíamos nosotros, o entienden solamente los hombres que hicieron política. Y nos llevábamos, como pan y manteca, digamos. Entonces, lamentablemente, no podemos, no lo puedo, la leo, porque es bastante nosotros, espiritualmente, por supuesto, porque las grandes personas siempre se mantienen con nosotros. Pero me gustaría, no sé si le invitaste, a que la invites a Arisi, que es una gran mujer, muy inteligente, y muy buena persona también. como para que ella, ya le invitaste, lo de Leo, y lo de ella misma, que es mucho también. Bueno, Lisi ya estuvo, Lisi ya estuvo, pero de todo modo la ponemos ahí. Lisi hubiese, hubiese sido, los míos son. Entonces, bueno, yo esto, dicho esto, entonces, propongo, son dos que lo proponía uno. Proponé, proponé. Bueno, entonces, vamos a cambiar. Propongo, en su lugar, a Jorge Roboty, que creo que no. Ya lo invité, ya lo invité. ¿Lo invitaste? Dentro de poco. Está, está para, está para. bueno, ahí está, bueno, muy bien. Se lo propongo, entonces, le peguen el clavo. Y el otro, el otro sería, ya que Lisi estuvo, la pregunta de Leo, está entre nosotros, Eduardo Dualde, que es el, Eduardo Dualde, bueno. El primo de Jorge. Sí. ¿Cómo? Sí, sí, muy bien, ahí está, ahí lo tomamos. Ahí está, Eduardo Dualde sería el otro. Ese no es el que gustó, Claudia. No, este no, lo que sí le pido, Carlos, vaya diciéndole, vio, hablándemelo un poquito, porque no lo conozco, y así no me está en el caso. No, pero Eduardo Dualde, se lo conoce, Alfredo lo conoce. Bueno. Eduardo es un, bajo grandote, que parece que se come la estrella, y no pasa nada. Bueno. Como yo, muchos tienen miedo de hablarme, porque piensan que me como los chicos crudos, y no saben que soy más bueno de Argentina, pero bueno, hasta que no me conocen, no saben. Bueno, Carlitos, gracias. A vos, Alfredo, muchísimas gracias por todo. Bueno, un fuerte abrazo, un saludo a la familia, y nos vemos mañana, si Dios quiere, cómo no. Hasta luego. 9 horas 6 minutos en Argentina. 9 horas 6 minutos en Argentina. ¡Gracias!